Música Muy buenas, estamos de nuevo en este canal, aquí Radio Llora Televisión, en el programa de entrevistas y hoy tenemos una nueva con una persona que últimamente está de moda. Como siempre que empezamos estas entrevistas les decimos a todos los nuevos televidentes que nos ven que se suscriban en este enlace que sale aquí y que le den a la campanita de actualizaciones con las cuales recibirán sin necesidad de buscarlas las distintas entrevistas. Hoy estamos como siempre en la sede de otro de nuestros grandes patrocinadores en CDEU, en la calle José Picón, Centro de Estudios Universitarios, perteneciente a la Universidad Rey Juan Carlos. Estamos aquí con Samuel Vázquez. ¿Quién es Samuel Vázquez? Pues Samuel Vázquez es una persona que está muy de moda, criminólogo, también es escritor. Ha escrito dos libros, Justicia Poética y el libro del que vamos a tratar hoy, un libro polémico, que está siendo bastante polémico, Donfug Polis, Policía, y es presidente de la Asociación de una Policía para el Siglo XXI. Antes de nada, Samuel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la invitación, encantado de hablar en cualquier foro de ciencia policial. Su currículum es impresionante porque además usted en su profesión, no solamente por lo que le he dicho, además escribe artículos, participa en Siporsius, dedica muchísimo tiempo a dar conferencias, ha participado en sedes de soberanía nacional, como es la Asamblea de Madrid, como ha sido en el Congreso, además se le ha visto muy cercano a partidos, no partidos políticos, sino a personas que tienen que ver con partidos políticos, muy preocupados por la seguridad, y usted siempre ha estado ahí y le tienen como referencia. Y aparte de eso, su profesión trata con el ciudadano día a día, más de 20 años, y sin embargo usted se ha hecho famoso por algo un poco extraño, y es una intervención que tuvo en la Asamblea de Madrid, en la cual contestó con datos objetivos, podrán gustar o no, pero eran datos con ítems, a dos parlamentarios de dos partidos políticos. Eso salió en un vídeo, un vídeo que se ha hecho viral, y que la última vez que lo he visto creo que está cercano ya al millón de visitas, y a raíz de ahí se ha creado una polémica bastante extraña. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad, Samuel? Bueno, nosotros llevamos diciendo lo mismo ya varios años, pero bueno, a veces, momento de la oportunidad, no se sabe muy bien por qué, yo ya había estado en el Congreso hace años, dos veces, los vídeos tuvieron un cierto impacto dentro del mundo policial, vamos a decirlo así, pero este no, este ha salido fuera del mundo policial, no sé si el hartazgo de la gente, quizá, es el momento oportuno. Fueron dos contestaciones, una al diputado de Podemos en Vallé, que traía la réplica a mi ponencia ya escrita, es una cosa que yo no entiendo, porque si eres diputado tienes que tener cierto nivel, y si todavía no me has escuchado, ¿cómo puedes traer la réplica escrita? Entonces me llamó racista, le intenté explicar que los procesos de inmigración ilegal desbordada y su impacto en la delincuencia no tienen nada que ver con la raza, sino con el origen y la cultura, que es una cuestión criminológica, tampoco con la nacionalidad, la nacionalidad es un papel, de hecho, dentro de 10-20 años la mayoría serán de segunda y tercera generación, serán españoles, pero sí con la cultura y el origen, la cultura y el origen marcan todos los usos sociales, los positivos, comida, música, los negativos también, el crimen, cuando se producen procesos desbordados, eso tiene un impacto en la sociedad. Le doy igual, sigo llamándome racista. Ese vídeo tuvo aproximadamente medio millón de visualizaciones, pero es que luego llegó el del PSOE, un chaval muy joven que me dijo que yo no daba datos y me vino a vender que habían traído a un comisario, que había hablado de que Madrid era muy seguro y demás. Entonces le di los datos reales, le expliqué lo que era el sistema estadístico de criminalidad, el índice de criminalidad del que presume Marlaska y los anteriores ministros, se lo desmonté en un minuto, porque se desmonta en un minuto, porque es una falacia, porque es un engaño a la ciudadanía y ese vídeo, en el que me muestro un poco vehemente, porque ya había sido insultado, ya estaba un poco harto, pues ha llegado efectivamente al millón de visualizaciones y eso ha hecho daño. Ha hecho daño porque al que le contesto es un miembro del partido que actualmente está en el gobierno, pero yo no tengo la culpa de que el índice de criminalidad sea un engaño masivo a la población, eso no lo hago yo. Es un engaño y hay que explicarlo a la gente porque la gente tiene que saber estas cosas. No podemos tratar a los ciudadanos como tontos, como un rebaño. Tenemos que decirles la verdad y que ellos saquen de esa verdad sus propias conclusiones. Cuando se habla con usted, claro, criminólogo, escritor, conferenciante, escribió artículos, una persona que cuando usted habla se le escucha, vaya que sí se le escucha, se lo digo porque soy consciente de lo que ha supuesto en redes sociales el hacer la convocatoria para entrevistarle a ustedes hoy. De hecho, hay gente que ha venido de fuera de Madrid expresamente para escucharle. Pero antes de nada y para luego vamos a ir concretando. Usted es presidente de una asociación. ¿Qué es exactamente la asociación Una Policía para el Siglo XXI? Una manera de rebelarse ante un sistema, una manera de decir basta ya. Nosotros tenemos un modelo policial que viene de los años 80, que protege discursos políticos y estructuras de poder, pero no protege ciudadanos, que en estadios medios o bajos delincuenciales como fueron los años, la década de los 90 y principios del siglo XXI, pues no se nota, no tiene impacto. Pero cuando el crimen se desborda, cuando aparece una nueva realidad delincuencial que ha aparecido en Europa desde hace 20 años, primero en Francia, Suecia y ahora ya aquí, no tiene respuesta. Nuestro modelo policial no tiene respuesta porque no está preparado para eso. Nosotros queremos revertir el modelo policial. Hemos hecho una crítica, pero no solo una crítica, sino una propuesta alternativa para revertir todo el modelo policial porque es la única salida. En los estadios de criminalidad elevados como los que tenemos ahora, las políticas sociales no sirven. Suecia es el ejemplo, era el país de las políticas sociales, daban una paga prácticamente por todo y fue criminológicamente el primer país en rendirse. La educación no sirve en estos estadios de criminalidad. Francia es el gran ejemplo, educación laica francesa, el liceo francés, de lo que todo el mundo en Europa presumía, era la educación por excelencia de Occidente, segundo país en sucumbir criminalmente. En estos estadios de criminalidad, que no estamos ya en los años 90, solo sirve modificar de manera abrupta la política criminal y el modelo policial. Y si no hacemos eso, estamos condenados al fracaso y nuestros hijos vivirán en un mundo que no se parecerá en nada al mundo en el que vivimos con nosotros. Don Futpolis, vamos ahora al libro. Un modelo policial para que protege al poder y no al ciudadano. Yo antes de nada le voy a decir que me he delido el libro, lógicamente, por razones obvias. Me lo leí antes de la polémica y yo podré estar, y yo no soy nadie, pero vamos, cualquiera que lo haya leído, además sé que está teniendo mucha repercusión. De hecho, el otro día me llamó mucho la atención porque venía en el coche preparando además esta entrevista y me sorprendió porque en un programa de una tertulia, de las máximas de audiencia que hay de una radio convencional a nivel nacional, estaban hablando del libro, lo cual me extrañó. Además fue muy curioso porque en esa entrevista empezaron hablando mal por culpa de que estaba en inglés y luego les dijeron que no, que había que leerlo y que lo tenía a la papelera, pero que lo había recuperado uno con tertulios y demás. Me hizo muchísima gracia. Pero bueno, yo me he leído el libro, el libro para mí es un libro, un buen libro, es un libro que se lee de forma ágil y más allá del tema ortográfico, léxico y demás, que no es el origen, yo más allá de opiniones suyas y de José Mavallejo, que es el otro coautor de este libro, en fin, podría gustar más o menos, pero yo creo que por encima de todo hay una, dentro de la Constitución tenemos un artículo que es la libertad de opinión y podría gustar más o menos. ¿Qué ha pasado para haber llegado a lo que se ha llegado con este libro? Bueno, lo primero de todo, para la gente que haya podido confundirse en esa tertulia, el libro está en español, obviamente. Sí, 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 está en español, sí. El título obedece y tiene una razón, que si le es el libro, pues lo entiendes. Fuck the police es casi un lema, casi un himno que inicia el proceso de cancelación de la policía en Estados Unidos hace ya más de 30 años, ¿verdad? Que ese proceso culmina, hace nada, con el Default de Police y aquel experimento de Seattle, donde todo un barrio se queda sin policía, los activistas de izquierdas toman la comisaría, la convierten en un centro social, la alcaldesa Progre lo permite, la jefa de policía best negra de Seattle también lo permite, le mandan comida, le mandan, bueno, y dura 28 días, más o menos, violaciones, agresiones sexuales, primero matan a un chiquillo de 16 años, un chiquillo negro, a manos de otro negro, que debe ser que ese chiquillo no importa tanto como los delincuentes que mueren a manos de la policía, porque no hubo manifestaciones, luego vuelven a matar a otro más, a los 28 días, Carmen Best dice aquello de enough is enough, ya basta, y manda, ordena a la policía entrar y desmantelar el barrio, lo podía haber pensado esta señora escogida por el poder político 28 días antes si nos hubiéramos ahorrado a dos niños muertos, tiene que ver con eso, ese proceso de cancelación ha llegado a España, sobre todo de la mano de ciertos partidos políticos, es un proceso que tiene un impacto mediático enorme, que supone mucho para el policía de a pie, supone un coste muy alto en cada actuación, eso es una canción que acabó convirtiéndose en un himno, en camisetas, en grafitis que puedes ver en España y en cualquier país europeo, fuck the police, y nosotros decidimos ponerle el don't fuck the police, o sea que tiene su historia, pero el libro está escrito en español. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí porque hemos estado en manos de los peores, y es así, y ahora estamos en manos de los peores en el peor momento, y eso tiene un coste. Durante mucho tiempo la delincuencia no tuvo impacto, porque vivíamos en Europa de cierto modo segura, nada que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Aquel país bohemio, cuando yo era niño mi padre escuchaba los vinilos de Andabur, ¿verdad? La Bohemia, París, todo era muy seguro, España también. Bueno, teníamos el cine kinky esto en los años 80, pero en los años 90 aquello cambió mucho. Cuando una cosa no tiene impacto en el voto, los políticos la olvidan, los políticos solo viven para el voto. Da igual que les estés avisando, esto va a cambiar, no tenemos las estructuras, no tenemos las estrategias, esto va a cambiar, da igual que se lo digas en el Congreso, en el Congreso, como se lo dije yo, se ríen de el Congreso, porque no tiene impacto en el voto. Y aquí se funciona por impacto e influencia. Si no tiene la influencia necesaria para impactar en el voto, no hacen nada. Y llevamos en manos de esta gente 40 años, y no han hecho nada. El problema es que ahora hemos cambiado de estadio. Y ninguno asume el hecho de decir, vamos a un lugar al que nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque esto implica asumir responsabilidades. Yo he sido el responsable de llegar hasta aquí. Entonces, van a intentar engañarte hasta el último día, como pasó en Francia y como pasó en Suecia. Hasta el último día te hablarán de un país seguro. Te falsearán las estadísticas a través de un índice, que es una vergüenza, para decirte que vivimos en un país seguro. Te hablarán de casos asilados. El mensaje siempre será ese. Y si no te avienes a ese mensaje, te perseguirán. Nadie discute el mensaje, lo que pone el libro. Nadie, nada discute el mensaje, nadie discute el mensaje. Pobre del que discuta el mensaje. Yo he discutido el mensaje. Hace un mes, como bien dices, mi vídeo discutiendo el mensaje tuvo un millón de visualizaciones. Pues un mes después ya estoy citado a un régimen disciplinario por una falta grave o muy grave que puede implicar desde que me quitan el sueldo hasta la suspensión por una denuncia de un mando que tiene un año por hechos que ocurrieron hace casi dos. Pero me la sacan ahora, justo un mes después de esto. Nada discute el mensaje. Nadie discute el mensaje. Pobre del que discuta el mensaje. Usted y José Amas dicen en el libro que España está perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen. ¿Cree que esto, primero, en qué se basa, qué argumentación? Y segundo, ¿cree que esto solamente es en España? ¿O cree que esto también, porque está ocurriendo también lo que está pasando en Noruega, lo que está pasando en Suecia, lo que pasó en Saint-Denis? No hablemos de barrios de no-go en Londres. ¿Cree que esto es un fenómeno occidental de Europa que está viniendo poco a poco y que se está tapando por lo que sea? ¿O crees que en España va a haber una especial incidencia? No. Esto es un fenómeno occidental, es un fenómeno europeo, es un fenómeno que tiene características muy similares en todos los países, que algunos, lamentablemente, en este país, para descubrirlo, tuvieron que ir, como siempre, a un partido de fútbol, que aquí de fútbol parece que es cuando te afecta casi todo, fueron a Saint-Denis, a un partido, vieron lo que vieron en ese barrio, yo estuve en ese barrio en el 98, cuando todavía no era un gueto, cuando todavía no era ni parecido, pero aún así, y lo he escrito en numerosos artículos y ensayos, ya se veía. Yo en Saint-Denis estuve en el 98, yo estaba en un hospital hospedado y bajábamos andando hasta la Basílica para coger allí el metro y ir al centro. En el 98, ya se veía, ya había silencios en el aire de comerciantes, de mujeres, grupos de algerinos puestos en cada esquina, con actitud vigilante, ya se estaban formando grupos criminales a pequeño nivel. Ya se veía que aquello clamaba socorro, pero claro, si en ese momento decías algo como lo que yo estoy diciendo ahora, te llamaban, pues, de todo, obviamente. Saint-Denis está como está. Ha tenido que ocurrir un partido de fútbol para que muchos españoles vuelvan y digan eso de no sabéis lo que ha visto, no sabéis lo que ha visto en Saint-Denis, yo sí sé lo que has visto. Has visto el futuro, llevamos diciéndotelo años, has visto el futuro. Esto tiene unas características, pasó en Suecia, pasó en Francia, nosotros dividimos cuatro ítems, la democratización de la delincuencia, la democratización de la autoridad, las zonas de confort criminal, que es el tercero, que es el que estamos acabando nosotros ahora, y la zona no-wow, que es cuando ya prácticamente todo está perdido. Es un fenómeno occidental, es un fenómeno que nos han traído los políticos, no es que haya pasado, nos lo han traído los políticos, políticos que no saben nada de política criminal, hemos dejado la política criminal en manos de auténticos analfabetos, que en estadios bajos de delincuencia se han puesto a hacer pruebas y a querer parecer listos o que sabían, han movido todo el foco de la política criminal, todo el foco ahora está puesto en la reinserción y la rehabilitación, todos los delitos tienen ese foco, tienen protección constitucional, la reinserción y la rehabilitación, da igual que sea un violador que haya violado a 15 niñas y haya asesinado a dos, en el momento que entra a la cárcel todo gira en torno a la rehabilitación y la reinserción de ese violador. ¿Qué has hecho? Pena viene de puena, tormento, castigo, pagar por lo que has hecho, tú has movido el foco en la política criminal, ahora lo importante es la reinserción, cuando tú haces como ítem principal o creas como ítem principal la reinserción, mueves el foco de la víctima al criminal y ahora todo se centra en el criminal y la víctima está allí como en los juicios de ETA, que el criminal tiene una mampara y escupe y da patadas y amenaza al juez y hace así con el símbolo de una pistola y allí está y nadie le dice nada, los papás de la niña muerta están en dos sillas en la esquina así. Esa es la política criminal que nos han traído estos sinvergüenzas a Occidente, han movido el foco y ahora todo se basa en el criminal y nos hemos olvidado de la víctima y tardan de derechos humanos. Esas cosas siempre ponen al ejemplo americano como mal ejemplo porque el violador asesino en Estados Unidos entra con un mono naranja a la cabeza rapada atado a una cadena de pies y manos y la cadena llega al cuello. ¿Por qué llega la cadena al cuello? Están deshumanizados estos americanos que fascistas son. La cadena llega al cuello para que agache la cabeza. La cadena llega al cuello porque la política criminal allí le está diciendo a los papás que están sentados llorando, no podemos devolveros a vuestra hija. Lo siento, ojalá pudiéramos devolveros a vuestra hija, no podemos. Pero mientras estéis en una corte de justicia de los Estados Unidos, este criminal agachará la cabeza. Vosotros aquí representáis la dignidad y este criminal agachará la cabeza, quiera o no quiera, cuando pase delante de vosotros agachará la cabeza. Alguien nos vendió en algún momento que eso era un proceso deshumanizador que iba en contra de los derechos humanos. Y giraron todo el foco para que el criminal llegue entre lo sano, después de venir de una cárcel en la que tiene tres comidas al día, puede estudiar una carrera gratis, tiene un sueldo si consigue un trabajo. Todo se basa en gastarnos dinero en su rehabilitación y su reinserción. Da igual que sea un violador o un asesino en serie, todo se basa en eso. Le llevamos en un furgón policial, le ponemos una mampara, no vaya a ser que se moleste, y se dedica a insultar al asesino, a insultar, a amenazar, y los padres allí con la cabeza agachada. ¿Y esos son los derechos humanos? ¿Ese es el proceso humanizante? Yo diría más bien que es al contrario. Hemos dejado la política criminal en manos de auténticos analfabetos y lo vamos a pagar. Algunos países ya lo están pagando y ahora nos toca a nosotros, se lo dije hace años en el Congreso, no tenemos el escudo del Capitán América en los Pirineos. Los procesos que llegan a Europa, por raciones de idiosincrasia política, nosotros fuimos los últimos en salir de una dictadura, bueno, por ciertas razones siempre llegan a España 15-20 años después. Pues ya lo tenemos. Así que el que fue a Saint-Denis a ver a Modric y a ver a Benzema, y vino diciendo, no sabéis lo que he visto, pues has visto el futuro. Yo sé de gente que ha estado allí ese día y han venido asustados, se lo puedo asegurar. Usted sigue insistiendo en que la delincuencia llegará a niveles terribles e insoportables en España. Pero es que no lo ve ningún partido político, porque parece, yo por lo que le he escuchado a usted en varias entrevistas, la izquierda es parte de su apéndice ideológico, lógicamente. Es una estrategia de violencia. Es una estrategia, es un apéndice muy importante de su discurso político. Pero es que el otro día, preparando esta entrevista, he visto como una diputada del Partido Popular también, se enfrentó a usted. No sé si fue en el Congreso o fue en la Asamblea de Madrid. Creo que fue en el Congreso. Ana Belén Vázquez, puede ser, que la entrevisté también hace tiempo. Pero mira, no salió el tema, ¿no? Pero, ¿no lo ve nadie? Sí, mira, esto no va de partidos ni ideologías. Esto no va de, yo es que no creo en partidos, solo creo en personas. Esto va de que llegue alguien que quiera cambiar las cosas. Luego le voy a preguntar por eso. A mí me da igual en qué barco llegue. Yo quiero a alguien que quiera cambiar las cosas. Y el problema es que llevamos 40 años con lo mismo. Llevamos 40 años de alternancia. Y claro, la alternancia es la alternancia. Al final, uno hace lo mismo que el otro, solo que uno rojo, el otro lado es azul, pero no logras ver la diferencia. Hablas de 2018, gobernaba el PP. Yo fui al Congreso, no sé si creían que les iba a decir que todo iba bien, pero les dije y les anuncié lo que iba a pasar en los siguientes años. Les dije, va a tardar muy poco, es cuestión de 3-4 años, se va a desbordar la criminalidad. Les dije, la primera ciudad en perderse será Barcelona. Les expliqué por qué, les dije lo que era una zona de confort criminal, cómo los políticos pueden ayudar a que esa zona se cree antes. Abba Olau ayudó negociando a la autoridad. La autoridad es una cosa que no se negocia, se impone, porque si no, no es autoridad. Y ya la negoció. Al negociarla creas una zona de impunidad, una zona de confort criminal, que acaba convirtiéndose en un gueto en una zona nuevo. Bien, yo se lo expliqué todo, pero como gobernaba el PP, no podías decir eso. Si gobierna el PP tienes que decir que todo va bien, que somos un país seguro, porque claro, como gobiernan ellos, si no tienen que asumir ellos la responsabilidad. Entonces, hubo una especie de... No ya con ella, sino con una delegada del gobierno, Hernández Bento, creo que se llamaba. Yo ya había comparecido por la ley de seguridad ciudadana. Allí les expliqué lo que iba a decir Europa de la ley de seguridad ciudadana. Que no gustó tampoco. También acerté, no gustó. Les dije, esto es una ley ambigua, es una ley mala, que no va al meollo del asunto. Y además es una ley que pone en manos de políticos, sin ninguna formación en ciencia policial, que solo tienen el carnet del partido y que llevan toda su vida en política, la potestad de imponer a una familia una multa de 600.000 euros. El 90% de las multas fiscalizadas por jueces, por tribunales, jueces y magistrados, no tienen ese poder. 600.000 euros pueden arruinarte la vida. No podéis poner en manos de un político del partido la capacidad de... Porque en Europa van a decir algo, como le dijeron luego. Que esa es la base de todo el argumentario de la comisión esta de Venecia contra la ley, ¿verdad? Yo eso lo dije. Y se enfadó. Me interrumpió y me dijo... Porque yo dije, los delegados del gobierno son gente que no tiene ninguna formación en esta materia. Me dijo, son del grupo A. Dije, del grupo A no quiere decir nada. Una profesora de historia es del grupo A y de ciencia policial no sabe nada. Y añadí, yo lo dije espontáneamente, en este país ha habido ministros de Sanidad que no sabían la composición de una aspirina. Bueno, se dieron por aludidas a la siguiente comisión. Me mandaron a dos ex-delegadas del gobierno. Bueno, se pasaron todas las comisiones riéndose, hablando, mascando el chicle. Bueno, aquello era... Y al final me dijeron aquello de no le podemos aceptar su discurso. Y me metió ahí un rollo político. ¿Para qué? Es la alternancia. Ahora tienen un problema. Que ahora a mucha gente me critica por esto. Porque doy nombres y demás. Que ahora sí que ha salido un partido que no busca la alternancia. A mí me encanta que me llamen políticos. Porque esto solo se cambia desde la política. Ojalá me llamaran más. Pero ahora mismo prácticamente solo me llaman políticos de vos. Ahora vengo de Frontera Sur, Rocío de Mer, Bouchardet. Que me han invitado muy amables. Yo les explico lo que creo que va a pasar. ¿Por qué ha habido esta reacción? Una reacción que ya había pasado en Francia. Que ya había pasado en el vídeo ese del que hablas. Sí. Que fue un vídeo bastante polémico. Yo acabo un poco gritando y diciéndole... Porque se ríen prácticamente de mí. Le digo, dentro de unos años, cuando venga un partido que apueste de verdad. Que sea firme de verdad contra el crimen. Y haya mucha gente que decida votar ese partido. Estoy hablando cuando Vox no estaba ni en la Asamblea de Andalucía. Luego no se reirán tanto. Y bueno, se pusieron que... Pues se lo anuncié. Lo que iba a pasar, porque era evidente lo que iba a pasar. Esto tiene una razón sociológica. Las crisis económicas generan alternancias de gobierno. En el 2008 hubo una gran crisis económica. ¿Quién gobernaba en el 2008? El PSOE. ¿Quién gobierna hoy? El PSOE. ¿Quién era el primer partido de la oposición? El PP. ¿Quién gobierna hoy? ¿Quién es el primer partido hoy? El PP. ¿Qué pasó en el 2008? Que hubo un cambio, una alternancia. Se fue el PSOE y llegó el PP. Las crisis económicas generan eso. Solo el crimen genera cambios abruptos en el modelo político. En el rango de partidos. Suecia, el cambio de gobierno. Meloni, Italia. Desaparición del PSOE en Francia. Eso solo provoca el crimen. Nunca la economía. Nunca la economía. Esto tiene una razón sociológica. Los seres humanos tenemos un gen atávico de siglos. Que es el de protección de la prole. En esa empresa, la protección de la prole, somos absolutamente irracionales. Un hombre, una mujer, mata y muere por sus hijos. Sin hacerse preguntas. Sin cuestionamientos ideológicos. Sin debates éticos ni morales. Mata y muere por sus hijos. Nadie mata ni muere porque le suban la gasolina. Nadie mata ni muere porque le suban la hipoteca. De hecho, Samuel, si me permites, el otro día estaba escuchando un programa, que estoy suscrito, que se dice ahora, que es argentino. Y hablaba de que la erupción de Javier Milei en Argentina es porque, no por el tema económico, porque yo creo que en Argentina la economía ya no existe. O sea, ese país, madre mía, cómo está. Pero bueno, pero decían que precisamente la erupción de Javier Milei, sobre todo en Buenos Aires, era porque había sabido captar el mensaje de la gente que estaba muy preocupada por la delincuencia. Es decir, la oposición al peronismo, que llaman, al kirchnerismo ahora, es lo que usted estaba diciendo aquí ahora. Es decir, es una alternancia económica. El partido que está en la oposición coge los restos de que, bueno, como ustedes no han sabido llevar el tema económico, está mal la economía. Bueno, pues cambiamos a ver si esto cambia, pero el tema de Javier Milei es un tema transversal y precisamente decía que habían captado el tema de la delincuencia y que estaban muy preocupados también, los poderes establecidos, que estaban muy preocupados porque no sabían coger ese discurso. Pero si me lo permite, y continuando con lo que estaba diciendo, le voy a hacer una frase del libro que viene muy a colación de esto que estamos hablando ahora. Todo esto cambiará, está cambiando, lo vamos a cambiar los policías de a pie. Solo necesitamos que aparezca un líder que se atreva, un político sin complejos que se atreva a partirse la cara. La asociación suya, ¿han encontrado ya ese político o política o el perfil o no cree que, teniendo en cuenta que los partidos políticos están tan encorsetados, que el que se mueve no sale en la foto y que aunque quisieran no pueden porque está fuera del discurso obligado del relato marcado por la jerarquía, no lo han encontrado todavía? O si lo han encontrado. A ver, Milei efectivamente, Milei es un tío muy inteligente, viva la libertad, carajo. Eso dice. Ya lleva, bueno, yo le conozco desde hace tiempo, he visto a Lucía por ahí del Club de los Viernes, ya desde hace tiempo que analizamos. Yo siempre he dicho, por esto de la perspectiva liberal de la vida y demás, que no se puede uno, sobre todo cuando empezaba Rayo en las tertulias y estas cosas, no puedes hablar solo de economía porque ahí es un debate perdido, hay que extender el debate. Milei ha sabido captar eso. En España, en España es muy difícil. Por ahí es fanfascista, ¿eh? Sí, sí, claro, bueno, a mí, acabo antes de entrar aquí, me ha llamado uno amenazándome, me ha dicho que dejara la farlopa, que me iba a enterar, bueno, estaba Roberto ahí de testigo. ¿Pero aquí? ¿Has ido aquí? Ahí, en el bar, tomando un café, me ha llamado uno, un número privado y tú eres no sé quién, digo yo mismo, y me ha dicho que dejara la farlopa, que era un fascista y que me iba a enterar y no sé qué. Bueno, me da igual porque evidentemente es un cobarde, se llama ese número privado. Pero bueno, que estas cosas son coste, hay que subirlo. Me quedo a cuadros, ¿eh? No, no, esto es, yo tuve que cerrar mi Facebook cuando, en el diario.es. Ah, por cierto, creo que le han cerrado también, que era Guido Princesa, se le han cerrado. 40.000 seguidores, hay una red que se llama Redbirds. Pero sí hay, pero me extraña porque el otro día entré, que me lo mandaron, que yo no lo creía, temas de Hamas y temas de estos de los talibanes, tienen perfiles en los cuales dan instrucciones y eso no lo cierra. Porque es una cuestión de un algoritmo que sabe manejarlo. Pero que se lo han cerrado por este libro o por qué se lo han cerrado. No, no, en realidad es el mensaje. Hay una red de personas que son unas chavales que deben estar muy ociosos de ultraizquierda, que tienen un grupo donde se llama Redbirds, Pájaros Rojos. Ah, sí, sí, algo yo he de hablar de eso. Entonces, cuando te cogen a ti, a mí me habían avisado hace un mes, oye, tu cara está en este grupo, dicen, vamos a ir a por este, no sé qué, vamos a ir a por este, hay que ir a por este, no sé qué. Y efectivamente, hacen denuncias masivas, utilizan el algoritmo con una serie de palabras y te la tumban. Y 40.000 seguidores, era para mí una herramienta de trabajo, me la han tumbado. Ahora estamos en el proceso de apelar y demás, pero me la han tumbado. Y tuve que cerrar Facebook por los insultos y amenazas que recibía cuando me sacaron mi cara en una portada de un diario, el diario.es. Bueno, es un coste que tienen la vida, pero es un coste que hay que asumir porque uno cuando decide coger un escudo y plantarse es porque busca, yo tengo tres hijos, y lo que quiero es un mundo mejor para mis hijos. Entonces, es un coste que hay que asumir y ya está. En política en España, que a lo que íbamos, es difícil, la política está muy encorsetada, ¿vale? Nosotros empezamos muy bien con Ciudadanos, en el primer Ciudadanos, el mensaje fuerte, el mensaje duro. Luego, los discursos sobre inmigración ilegal desbordada. No sobre inmigración, sino sobre inmigración ilegal desbordada, que es lo que afecta de verdad a los procesos criminológicos. Y sobre todo los de ideología de género, que yo llevo defendiendo muchas veces, desde hace muchísimos años, que la ideología de género no iba a salvar a ninguna mujer y iba a poner en peligro a unas cuantas. Y también a muchos hombres, eso ya lo estamos comprobando hoy de manera fáctica, porque es una ideología que está hecha con perspectiva política, sin ninguna perspectiva de ciencia policial, que además está impuesta como se imponen las cosas en las dictaduras. En las democracias se supone que las leyes se acompasan al Estado social, a lo que piensa la gente, las dictaduras es al contrario, las leyes se imponen, lo que piensa una élite se impone al resto. Pues eso fue lo que hicieron. Antes de meternos la ley, durante años nos inculcaron la ideología. Pero una vez inculcada la ideología, universidades, televisiones y demás, nos hicieron la ley. Eso nos gustaba en aquel momento y nos separamos de Ciudadanos, luego con el PP pasó lo que pasó, estaban en el gobierno, había que decir que todo iba bien. Yo no pienso decir que todo va bien, yo pienso decir que todo va cada vez peor. Y ahora, por primera vez, a mí no me da miedo decirlo, aunque me llamen de todo, ¿vale? Por primera vez hay un partido que le ha apostado. Cuando digo apostado, digo que Vox no solo nos llama para sus cumbres, o como quieras llamarlos, sino que nos pide estrategias, nos pide ciertas cosas que nosotros le damos y que llevan a los parlamentos. Y eso es lo que nosotros buscamos. De momento solo es un partido. Ojalá fueran más. Ojalá fueran todos. Pero de momento solo es un partido. Yo no puedo apostar por todos por el hecho de ir a sacarme una foto, porque ahora tenga más poder mediático, menos poder mediático. No, no. Este es el plan. ¿Quién apuesta por ese plan? Yo estoy encantado de que todos vengan a apostar por ese plan. De momento solo hay unos que apuesten por ese plan. Pero sin ese plan estamos perdidos. Estoy absolutamente convencido. Y tú sabes que desde 2016, y ahí está la biblioteca, prácticamente en una policía para el siglo XXI, no hemos fallado ni una sola predicción en ciencia policial. Ni una. Sobre eso. Ahí iba yo. Vamos a ver. Quien les siga a ustedes, desde hace muchísimo tiempo, han sido muy críticos con el tema de la ideología de género. Pero alguien se pensaba que con las charlas feministas de sonoridad, con pintar los bancos de colores y los semáforos de color rosa y poner un apéndice en un sitio de copas diciendo este es un lugar seguro a las 3 de la mañana. ¿A quién se pensaba que se iba a salvar? Digo yo, vamos, no sé. Usted es criminólogo. Sabe de sobra. Sabe mucho más que yo de ese tema, seguro. ¿Hay algún estudio? Algo. Porque es que ustedes además tienen una cosa. Podría estar más de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, le digo, yo este libro lo he leído ahí, pues a lo mejor un 5%. A lo mejor digo, bueno, pues hay matices. Vale. Pero hay una cosa que es incuestionable. Eso que está ahí escrito es verdad. Además, usted no, como se dice vulgarmente, no se ha metido en un charco. Es decir, lo que dice está basado en documentos, en estadísticas y lo redacta como reflexiones, es cierto. Pero vamos a ver, lo que usted describe del año 90 en Nueva York es ocurrido. Es más, no es que haya ocurrido. Es que además ha servido de base para cambiar políticas de inmigración, pero además muy claras. ¿De verdad cree que estas políticas que acabo de enumerar ahora, o estas acciones dentro de este marco de Chupi Guay, esto sirve para algo, de verdad? Esto no sirve para nada, yo ya lo sabía. El problema es que nunca fue la intención resolver ningún problema. Han convertido dramas en negocios. El género es lo mismo que la inmigración ilegal, es exactamente lo mismo. Es un drama que han convertido en un negocio. Los negocios tienen un problema. Cuando Manolo abre un bar, Manolo no abre un bar para cerrar el bar a los 6 meses, abre un bar para vivir toda la vida de él. Y abre un bar porque tiene 3 hijos y quiere mejorar en la vida, si le va bien para comprar el local de al lado y ampliarlo. Y así poder dejarle un futuro mejor a sus hijos. Los negocios tienden a expandirse y perpetuarse. Todos los negocios. Si tú conviertes un drama en un negocio, lo estás invitando a que se expanda y se perpetúe. Con la ideología de género, igual que con la inmigración ilegal desbordada, ya hay miles de personas en Europa, miles, que mueven miles de millones con salarios de 3.000, 4.000, 5.000 euros en fundaciones, asociaciones, organismos. Esa gente vive de esto y no quiere que esto acabe. Así que todas las políticas van ya destinadas a controlar o sostener los problemas para mantener los presupuestos. Tú no puedes convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que tratarlo como un drama. Y un drama no tiene solución buena. Por eso todos los tweets de la ministra de Igualdad acaban con futuribles. No pararemos hasta. ¿Qué es no pararemos hasta? Tú sabes de sobra que va a haber asesinatos siempre, desde que la humanidad es humanidad, porque siempre va a haber personas malvadas. Tú no vas a acabar con esto. Es mentira. No pararemos hasta es la invitación a seguir dándome presupuestos. Ojalá no. Pero si dentro de 20 años pudiéramos otra vez reunirnos todos aquí y siguieran los mismos gobernantes que tenemos hoy, los tweets de Irene Montero serían los mismos. No pararemos hasta. No se puede convertir un drama en un negocio. Un negocio sirve por intereses políticos, para proteger discursos políticos, para ganar votos. Pero no proteges a mujeres así. ¿Qué sentido tiene hacernos creer que todos los asesinatos, homicidios, cuando la víctima es pareja o expareja, tienen como base y fundamento vector el machismo? Hay decenas de razones por las que un ser humano puede matar a otro ser humano. ¿Cómo va a ser que si ese ser humano es pareja o expareja de él, la única razón sea siempre el machismo? Pero ¿cómo nos han podido convencer de eso? Es más, ¿cómo nos han prohibido estudiar el resto de razones desde una perspectiva criminológica que es cómo ayudaríamos de verdad a las mujeres? Porque las mujeres están absolutamente olvidadas. Las verdaderas víctimas, mientras ayer una ministra que cobra no sé qué y que vive en un palacio se hace la víctima por un comentario de una diputada, Carla Toscano, que es el mismo comentario que hizo su expareja, el hombre que escogió para compartir su vida y ser el padre de sus hijos, hizo ese mismo comentario hace cinco años en la tele sobre una botella. Y escogiste a ese hombre para ser el padre de tus hijos. Al hacer el mismo comentario sobre ti, Carla Toscano, y montas un circo de victimización, las víctimas de verdad son otras. Y mientras estamos atendiendo al circo, estamos desatendiendo a las verdaderas víctimas. Yo lo sé porque llevo 20 años atendiéndolas. En el momento de explosión yo trabajo en un grupo de respuesta. Yo respondo a llamadas del 091 y del 112 durante toda la noche. Yo llego cuando está llorando en el suelo con la cabeza partida. Ahí es cuando llego yo, para intentar detener al que se le ha partido. A esas las tenemos arrinconadas. Y el dinero acaba siempre destinado al circo. Y lo sabían desde el principio. ¿Y qué podemos hacer? Seguir gritando. Pero al que grita, al que dice, no, hay que analizar otros ítems. Homófobo, machista, fascista, racista, señalamiento mediático, tienes que cerrar tus redes porque ya influye en tu familia. Es un castigo muy alto, es un coste muy alto. Pero, Samuel, es que además hay otra cosa que es difícil de entender. Es que lo que dice en su libro tiene razón. Porque, por ejemplo, hace referencia a que se ha incrementado a través del 11,33%, creo, quitando los años de la pandemia, con respecto a junio del 2021. Creo que viene reflejado en el libro. Y yo lo he consultado y es verdad. Pero es que a mayores, hace unos, antes de la pandemia, organicé una jornada en la cual invité a la fiscal de violencia de género de Madrid, Ana Galdeano, no sé si la conoce. Y estábamos como ahora, estábamos así en una charla para personas y tal. Y yo le pregunté, recuerdo, y que es una pregunta válida para usted ahora mismo, es la misma. ¿Cómo es posible, Ana, a la fiscal, que desde el 2004 hasta ahora, 18 años después, nos hemos gastado en España y en Europa más de 100.000 millones de euros? Hay gente que no lo sabe. O sea, el dinero que se gasta Europa en tema de violencia de género, casi todo destinado a los países del sur, estamos hablando de más de 100.000 millones de... Entonces, ahora, solamente este año, 20.000 millones de presupuesto de un ministerio nuevo. Yo no critico eso. Tengo mi opinión, pero me la reservo. Pero yo a lo que voy, y era la pregunta, y a usted como criminólogo y como experto que es, no se ha conseguido nada. Ah, no, sí, se ha conseguido. No se ha conseguido nada. Es decir, si después de gastarse 100.000 millones y después de haber hecho todas las políticas que se puedan hacer a nivel de cambios de normativa legal, a nivel de cambios de códigos civiles, de temas administrativos, de coordinación entre ayuntamientos, diputaciones, el Estado, fundaciones, ONGs, y seguimos igual. Entonces, usted tiene razón. Tiene razón. Entonces, ¿por qué cuando usted lo dice en foros en los que se supone que esa gente está para cambiar los problemas reales de la gente, no lo hacen caso? Pues porque no están para cambiar los problemas de la gente. Están, como te dije antes, para sostener el negocio. Y por eso los millones no dejan de fluir, pero no hay ningún impacto real en las víctimas. No hay un descenso real de las víctimas. A pesar de los años que llevamos, desde el 2004, y a pesar de los millones invertidos. ¿Qué vas a hacer? Si hemos permitido legislar a personas que son literalmente analfabetas. Es decir, no primera acepción de la RAE, porque leer y escribir si saben, pero segunda acepción de la RAE. No saben nada sobre esta materia. Y les hemos dado un ministerio y las hemos permitido legislar. Y esa legislación está hoy soltando a violadores antes de tiempo a la calle. Porque las hemos permitido legislar. Entonces, es difícil luchar contra eso, porque esa gente no ha llegado ahí con tanques. Es el pueblo español el que los ha puesto ahí. Es difícil. Hay que hacer mucha pedagogía para luchar contra eso. 2004. ¿Cuáles son los dos años en toda la serie histórica, desde el 2004, con menos víctimas de violencia de género? Los dos de la pandemia. Precisamente cuando hombres y mujeres estuvieron compartiendo espacio durante 24 horas porque no estuvieron encerrados. Esto lo dice usted en su libro. Es decir, que si de verdad era el machismo, el heteropatriarcado, la dominación, esos dos años, por razones obvias, debía haber el doble de víctimas. Además, los dos que menos víctimas hubo. Eso sí estaba en los bares cerrados. ¿Podríamos manejar el alcohol como ítem? No digo principal, digo como ítem. Sin duda. ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos crear estrategias en ese sentido? No nos dejan. El policía que se le ocurra decir eso, como Ferres, como yo, sería cesado al día siguiente el mando policial. Voy a contar un hecho real, porque yo de estos he atendido mucho, llevo mucho tiempo en la calle. Persona que nos llama, yo voy con mi compañero en el coche, ahí a la vuelta de la esquina están pegando a una mujer. Acelerón, efectivamente. Una persona encima de una mujer dándole puñetazos. Me tiro del coche, mi compañero se tira del coche, nos tiramos a por esta persona, que ha habido un 90, pesa 100 kilos, pues bueno, nos revolcamos, cuando ya lo tenemos prácticamente dominado, aparece la mujer. Me coge de los pelos, me tira para atrás, me empieza a insultar, deja en paz a mi novio, deja en paz a mi novio, deja en paz a mi novio. Hay que mantener, calmar también a la mujer y demás. Bien. Este hombre acaba detenido, yo que por mi trabajo y por mi profesión me gusta mucho hablar con víctimas y con detenidos, mantengo charlas largas con los dos, mantengo una charla con la mujer. Y ella me explica lo que es su vida. Dice, este hombre es el amor de mi vida, es el padre de mis hijos, no lo quiero dejar, no lo voy a dejar. Lo diga la ministra, o lo diga, no lo voy a dejar. Además es una persona que de lunes a viernes trabaja y con nosotros se porta genial y tiene un problema, que los viernes, hasta lunes no vuelva a trabajar, sale y mezcla el alcohol con alguna droga y ahí eso es un cóctel explosivo que le convierte absolutamente. Si le logro sacar de ahí, ojalá, que lo ideal sería, déjale, pero no va a hacer lo que tú digas, no hay estadios ideales en criminología, solo hay malos y menos malos, no va a hacer lo que tú digas, no se puede engañar a la gente diciéndoles no pararemos hasta. ¿Tú qué vas a no parar hasta? Es mentira. Cuando yo respondo a avisos de emergencia, cuando yo llego a un aviso, yo no tengo solución buena. Cuando yo llego a un aviso de violencia de género, que llaman, la solución menos mala es que yo llegue y le quite a ese maromo que le está dando puñetazos encima. Esa es la menos mala. La mala es que yo no llegue. Esa es la mala. Buena no hay. Porque esa señora ya va a pasar por un proceso, por un juicio, hay niños de por medio, no hay solución buena. No podemos tratar un drama y decirle a la gente vamos a hacer esto. No, 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 no. Entonces, esa mujer que te está contando esa historia no sería al menos mesurable, valorable el hecho de decir vamos a decretar, por ejemplo, una medida, orden de alejamiento, que es lo único que se va a hacer aquí. ¿Para qué sería una orden de alejamiento si te está diciendo la mujer que en cuanto llega a su timbre a tocar le va a abrir la puerta? ¿No sería mejor un arresto domiciliario de fin de semana? Que si lo incumple tenga una amenaza de ingreso en prisión. ¿No sería mejor controles de alcohol y drogas todos los lunes? Diciéndole si lo incumples vas a perder tu trabajo porque vas a ingresar en prisión. ¿No podemos manejar esos ítems? Sin olvidar los otros, sin olvidar el machismo, sin olvidar el otro patriarcado. ¿No podemos manejar más ítems para salvar a esa mujer? ¿Está en peligro de muerte esa mujer? Sí. ¿Puede que en la siguiente paliza un puñetazo la haga aire contra el suelo, se dé en la cabeza y se muera? Sí. ¿Estamos haciendo algo por esa mujer? No. Porque a los policías que sabemos de esto no nos dejan hacer nada y si pedimos que cambien las estrategias nos llaman de todo, nos señalan y nos abren expedientes disciplinarios. Vamos a otro tema polémico con su asociación con el tema de la inmigración. También les echan mucho en cara que es ustedes que son racistas, que se están en contra de la inmigración y demás. Yo me he leído y he estado atento para esta entrevista, a los vídeos y a su trayectoria en todo lo que han hablado sobre el tema de la inmigración y yo no he visto nada que pueda causar... Es más, al contrario, yo creo que ustedes hace años vienen advirtiendo y apoyando la cierta inmigración y, claro, cuando uno ve lo que ustedes han escrito, lo que han dicho, lo que han divulgado y lo que defienden y luego ven lo que a ustedes les acusan, llama mucho la atención porque ustedes no están en contra de la inmigración. Antes, al contrario. Hablan muy bien de la... A más recuerdo la primera inmigración, lo que ahora estamos... Sería la segunda y tercera generación de esos padres que usted mismo reconoce que se levantaban a las seis de la mañana el famoso ejemplo que siempre ponen del bocadillo. ¿A qué es debido, entonces, ese o malentendido o ese intento de desviar la atención para tacharles de xenófobos, racistas y bla, bla, bla? Porque yo hago ciencia policial y criminología y ellos hacen política. Entonces, no estamos en el mismo plano. Lo que yo busco no lo buscan ellos. Mis objetivos no son sus objetivos. Entonces, no estamos en el mismo plano. La inmigración es un activo para cualquier país. En mi entorno, en el cole, los únicos padres españoles somos yo y mi mujer. Tengo amigos argentinos, chilenos, pero la inmigración es un activo para cualquier país. El problema es que todos los problemas sociales desbordados en el espacio y en el tiempo suponen en muy poco tiempo para ese país problemas de naturaleza en relación a la libertad y a la seguridad. No la inmigración, cualquier problema social. Si coges el hambre y le dices a una provincia española que va a recibir 100 homeless este año, unos cuantos cada mes, ningún problema. Si en el mes de agosto llegan 3.500 homeless a esa provincia, sin techo, a esa provincia, va a tener un problema de libertad y seguridad en sus calles en días. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo tiene una repercusión en la libertad y en la seguridad. La inmigración ilegal no, ¿por qué no? ¿Cómo que no? También los procesos de inmigración ilegal cuando se recibe mucha inmigración ilegal, cuando esos procesos son cuantitativamente relevantes cambian dinámicas sociales. La comida, la música, mi hija escucha, el 90% de los cantantes que escucha a mi hija son hispanoamericanos, de esto que se lleva ahora, mi hija la mayor. Pretender que solo cambia las dinámicas sociales positivas es ridículo, también cambia las dinámicas sociales negativas. Cuando esos procesos cuantitativamente relevantes vienen de un continente con el que no compartes cultura, no compartes idioma, no compartes religión, no compartes costumbres, no compartes la relación con el uso social de la violencia diaria, no compartes nada, ya no se producen cambios en las dinámicas sociales, se producen conflictos en las dinámicas sociales, choques en las dinámicas sociales. Cuando esa inmigración ya no es cuantitativamente relevante la que llega de ese continente, sino que es desbordada, ya no hay solo un conflicto y un choque entre dinámicas sociales. Es que desaparecen dinámicas sociales de origen y se imponen aquellos países que encima son todos estados fallidos. Eso es una zona no-go. Una zona no-go es una zona donde la autoridad ya no existe, la tradicional, la occidental, jueces y policías. Existe una nueva autoridad que elimina los usos sociales y las dinámicas sociales occidentales e impone los usos sociales del país de origen. Que además es un estado fallido y fracasado, por eso han huido de. Pero ¿qué pasa? Que es el estadio, es el movimiento donde ellos se saben mover bien porque es lo que conocen. Entonces tratan de imponerlo aquí. Esto es así, y no tiene nada que ver con la raza ni con la nacionalidad. Tiene que ver con la cultura y el origen. Y la cultura y el origen en criminología son los dos ítems fundamentales para entender los procesos delincuenciales desbordados que estamos sufriendo en Europa hoy. Hace 50 años eran otros. La economía, la clase social, ¿dónde nacías? Ya no son esos. Ya no son porque no estamos hace 50 años. Hoy en día la educación es obligatoria hasta no sé cuánta edad, es gratuita, todo el mundo tiene acceso a la sanidad, los barrios de hoy periféricos no se parecen a nada a los barrios chabolistas de los años 60. El mundo ha cambiado. No puede seguir echándole la culpa a las mismas cosas que hace 50 años. Ya no tiene ningún sentido. Y no tiene nada que ver con la raza, pero lo utilizan para hacer política. ¿Qué vamos a hacer? Las bandas latinas de Madrid, estas que me obligan a decir juveniles y no son latinas, nacieron en Estados Unidos. ¿Y por qué nacieron en Estados Unidos? Porque a mediados del siglo pasado hubo un proceso de inmigración ilegal desbordada desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos por la frontera de México. Y allí pasa la historia hasta del bocadillo de la de Nike Jordan que ahora me pide todo el mundo a las ponencias que la cuente, pero no sé por qué, se me ocurrió un día contarla que forma parte de vivencias personales, propias. Pero es como se han formado las bandas latinas, ni más ni menos. Es decir, primera generación, en España la primera generación no era desbordada, todavía la inmigración ilegal no era desbordada, fue hace 20, 30 años, el 90% eran hispanoamericanos, compartíamos todo con ellos, todo. Eran el 90%, eran gente que se venía aquí a matar, a trabajar, a matar, a trabajar. Y los íbamos a buscar, en la época de Rubalcarra que tú también la has vivido, para hacer estadísticas, para hacer palotes. Es que a mí me hace gracia y perdona que te interrumpa, porque en primero de BUP, en primero de BUP, entonces, cuando era el BUP, al aprobar, a mí me regalaron unas zapatillas de esas. Una ex verdad. Por eso me hace gracia. Bueno, es que todo el mundo quiere unas Nike Jordan, los jóvenes, porque les ha tocado vivir culturalmente en términos de cine, de deporte, de una época malísima, no han tenido la suerte de crecer de niños en los 80, que fue una década para el cine, para todo. Entonces, ahora está de moda lo retro, las Nike Jordan, y todo el mundo quiere unas Nike Jordan. Yo también las quiero, porque yo viví la época de Jordan, y además juego el baloncesto. Entonces, esos papás que venían a matarse, ¿qué hicimos con ellos? Porque no supimos ni siquiera tratar desde una perspectiva criminológica y policial a una primera generación que venía lo que venía. No supimos ni eso. Íbamos a los metros a detenerlos por extranjería, por estancia ilegal. Iban con un bocadillo a correr 12 horas para tener un futuro mejor para sus hijos. Y durante la época también del Partido Socialista, tú sabes que se trajeron unidades de seguridad ciudadana de la primera línea contra el crimen en Madrid para ir a los metros a detener a esta gente. Esa gente tuvo hijos. Y los hijos entendieron claramente el mensaje. Mi papá viene, mi papá se coge un bocata, a 6 de la mañana se va a 12 horas a correr. Mi papá acaba de una celda. Yo quiero una Nike Jordan, mi papá no me puede conseguir una Nike Jordan. Como mi papá está mucho tiempo afuera, ahora yo me voy a la cancha de fútbol, al parque, y allí me encuentro con mi nueva familia, la banda. Y en la banda, en tres meses, tengo mi Nike Jordan. ¿Entendieron el mensaje? Ese es el origen hoy de las bandas latinas, que empezaron cobrando ciertos euros a chavales por jugar en las canchas de fútbol, en Aluche, en Usera, Villaverde, nadie le dio importancia, pero en criminología todo lo que no tiene coste tiene recompensa. Y la recompensa es la escalada y la reincidencia. Eso implica la recompensa. Si yo hago esto, me junto en torno a una banda, cobro un euro por entrar en una cancha de fútbol y nadie me dice nada, porque nadie denuncia a una banda, y como nadie denuncia, los bandos policiales pasan del problema, estadísticamente no existe, así que no existe. Como nadie hace nada, escalo, reincido, ¿por qué no voy ahora a juntarme entre 6 o 7 y en lugar de cobrar, pegar un palo y quitarle un móvil a ese chaval? El móvil ya son 100 euros. Y entonces cada vez hay más bandas, porque cada vez hay más impunidad, y empiezan a chocar y ahí salen los machetes y las luchas por el territorio. No supimos atajar el problema cuando había que atajarlo y ahora el problema nos ha estallado en la cara. Volviendo a lo anterior, sorprende escuchándole lo que acaba de decir es algo que es a favor de los inmigrantes, es decir, usted mismo reconoce que el Estado no les hemos tratado bien, entonces no se acaba de entender muy bien que les estén tachando por otra parte pues eso, de que están ustedes en contra de la inmigración y demás. Pero ahora que habla de la zona no go que lo ha sacado a colación, el otro día hay un escritor, o sea, una persona que ha hecho un libro, Alejandro Espinosa, que me lo mandó el borrador para que lo lea, es un madbotreto de 500 hojas, pero bueno, y habla sobre ese tema, sobre el tema de la inmigración en Europa y lo va detallando por países y se le ponen a uno, Samuel, los pelos de punta. Yo le voy a pedir permiso para mandárselo a él porque está también para publicarlo y demás. Es terrible porque habla de las zonas no go, por ejemplo, en Londres, lo que está pasando en Londres, que se está atapando. Prácticamente, lo sabrá usted, cuatro personas más, pero lo que se pone en ese libro, que no ha salido publicado, pero yo lo he leído, es terrible. O sea, hay zonas en las cuales la policía no es que no entre, no, es que no entra ya en el ejército. O sea, es una zona en la cual allí hay unos individuos conturbantes que son los que mandan, que son los que van familias y se sientan allí delante y ellos son los jueces y actúan a nivel desde el punto de vista civil, de matrimonios. O sea, es algo que se le pone los pelos de punta por su experiencia. Y esperemos que en esto si dice que sí no acierte, porque hasta ahora han acertado en todo. Hasta ahora han acertado en todo. ¿Cree que hay peligro real en España de que con el tiempo haya zonas no go? Sí, sí, sí. Va a ser un periodo muy breve de tiempo. Es un peligro porque no sabemos atajar el problema. Nosotros hemos llegado más tarde a esto sencillo y llanamente porque hemos tenido la enorme suerte de que la primera oleada de inmigración era hispanoamericana. Es una suerte que no ha tenido Francia, que no ha tenido Bélgica, que no ha tenido Suecia. Nosotros hemos tenido esa enorme suerte y ni esa, como digo, supimos cuestionar. Yo siempre digo, de hecho, que nosotros no llegamos hace cinco siglos a Hispanoamérica con una cruz porque sí. Yo creo que el futuro de Occidente, la salvación de Occidente puede estar en Hispanoamérica porque todavía conservan esa cultura cristiana. ¿Qué es Occidente? Roma, Grecia y el cristianismo. Te gusta o no te guste, da igual. No es que yo no creo en Dios, es irrelevante que creas o no creas en Dios. El cristianismo ha condicionado toda la ética europea de la manera que la búsqueda de la verdad y la cultura está condicionada por Grecia y el ordenamiento jurídico, el imperio de la ley, lo que nos hace dejar de ser bárbaros viene del derecho romano. Eso es Europa, da igual que te guste o no te guste. Es lo que hay. Si perdemos esa esencia, perdemos Occidente. Y Occidente es la cultura, la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad. Nosotros aquí estamos perdiéndola por incomparecencia en el campo de batalla. Es así. Es decir, cuatro vermitas que quedan y van las chicas de Podemos en tetas a invadirlas en la Complutense. Luego la gente reza en mitad de la calle, como dices tú, en los barrios de Londres se permite rezar el Corán en mitad de la calle. No, no, no permite. Obliga. Obliga, sí. Bueno, yo creo que Hispanoamérica todavía conserva ese poder de ética cristiana, de civilización, etcétera, que puede ser la salvación para nosotros. Nosotros tuvimos esa suerte, no la han tenido Inglaterra, no la han tenido... Y de lo que tú hablas es de una nueva autoridad que impone nuevas normas, que impone nuevos códigos. La autoridad real, la que debería imponerse, desaparece. Es el segundo paso, es la democratización de la autoridad que está imponiéndose a pasos agigantados en Europa. Hace... Aquí hay gente muy joven, pero también hay gente que no tanto. Hace nada, 30, 40 años, nada, en términos históricos. La autoridad era indiscutible. Un maestro era autoridad. Un médico era autoridad. Mamá y papá eran autoridad. Era una autoridad indiscutible. No digo si peor, mejor, se podría mejorar, criticar ciertas cosas, cómo se imponían, pero era una autoridad. Si yo iba al cole, cometía una trastada y me daba un bofetón, un cachete, el profesor, el maestro, cuando yo llegaba a mi casa, nada más abrir la puerta, mi padre ya me daba otro cachete. No preguntaba a quién tenía razón. Reforzaba la autoridad indiscutible. El maestro era una autoridad indiscutible y había que reforzarla. Ese mundo ya no existe. ¿Afecta en la calle, en el modelo policial? Eso, ¿cómo no va a afectar? Hace 30, 40 años, una reyerta, llegaba un policía nacional con un bigote, un cigarrillo y delgado, con un ripio, como dice José Ma, y solo su presencia, o la presencia de un tricornio, nueve de cada diez veces, la presencia policial acababa con la pelea. Había un respeto a la autoridad y se separaban. ¿Qué pasa si llegas en Madrid a la una de la mañana a una pelea? Un Z. ¿Qué pasa? Te escupen, te insultan, sacan los móviles, te agravan, te humillan. En vez de, empezaron tres la pelea y ahora ya son siete encima de ti. Tienes que pedir refuerzos, tienen que pedir diez coches. Hemos democratizado la autoridad porque eso era guay, era progre, era chulo, porque somos derechos humanos y una no sé qué, no sé cuánto. La autoridad no se puede negociar, se impone. Si deja de imponerse, deja de ser autoridad. Y el problema de perder la autoridad es que la autoridad no queda en un limbo cuando la pierde la policía y los jueces. No es esto de a que huelen las nubes que decía el anuncio. Cuando la policía y los jueces pierden la autoridad, la coge la banda criminal, que es la nueva autoridad en el barrio. Eso es una zona nuevo. Y ahí ya hay códigos nuevos, leyes escritas nuevas y ya se juzga por otros parámetros a la gente. Eso es la creación de una zona no-go. Por eso yo sabía que Barcelona iba a ser la primera ciudad en perderse en España. Porque allí la política ha negociado la autoridad. La alcaldesa negociaba con los manteros. Permitió a los manteros crear un sindicato. Si un guardia urbano que se supone ve una manta y dice tengo que levantarla y multar a este hombre porque ese negocio de ahí vende lo mismo, tiene dos trabajadores, tiene que mantenerlos y paga impuestos para sanidad, para educación. Y este señor le está quitando el negocio, van a acabar despidiendo a los trabajadores y encima no paga impuestos ni para sanidad ni para educación. Aparte de que por encima este señor, como todo el mundo sabemos, hay una mafia criminal, que son los que tienen los chalets en Miami. Hay una mafia criminal. El policía debería decir fuera la manta. Como los del Black Lives Matter, ¿no? Eso es un movimiento político que está... Que una de las dirigentes se haya descubierto que tiene un chalet de tres millones de dólares. Sí, bueno, ahí meten dinero todas las grandes multinacionales porque es disidencia controlada, igual que Pablo Iglesias en España y interesa mucho a esta serie de élites económicas tener la disidencia controlada. Pero si el guardia urbano llega y dice pero que voy a levantar yo la manta, si van a venir a por mí me voy a generar un conflicto, me van a grabar pegándoles o utilizando la defensa y mi alcaldesa, mi jefa, les ha permitido tener un sindicato. Han mandado agua y calefacción a las zonas de ocupación. Al negociar la autoridad desde la propia alcaldía los procesos de degradación de los barrios iban a acelerarse. Era evidente que Barcelona sería la primera ciudad en caer. Era evidente se crean zonas de impunidad. ¿Dónde va el criminal? Donde hay una zona de impunidad. Es su hábitat natural. En ese sentido común. Si tú entras... Ahora, ¿qué ha pasado? Empiezan estadios pequeños. El 70-80% de los detenidos en los últimos años en Cataluña pertenece a banda terrorista, a movimientos hijadistas. ¿Dónde vivían? En casas ocupadas. ¿Cuál es el escenario ideal para un tío que entra por la frontera? Que la frontera sea débil. Llega a España. ¿Cuál es el escenario ideal para vivir? Si quieres hacer el mal aquí. Una zona donde no tienes que entregar un carné, no tienes que firmar ningún papel, ningún contrato, no tienes absolutamente nada. Eres invisible. Es la zona perfecta para los criminales. Aparecen yihadistas, aparece gente que vende droga, dices, ¿es el escenario ideal para vender droga? El barrio se degrada, se degrada, se degrada. Eso lo ha fomentado la política, lo han traído los políticos. Por eso era fácil adivinar que Barcelona sería la primera ciudad en caer. No hace falta ser el mejor criminólogo del mundo. Hace falta tener un poco de experiencia y haber estudiado lo que ha pasado en los barrios europeos antes que aquí. Y ya estaba. Y por eso en el 2018 les dije esto y se rieron de mí. Y el partido que gobernaba entonces, que era el PP, no era Pablo Iglesias ni Podemos ni nada de esto, era el PP, comenzó su disertación o su réplica diciéndome no le podemos aceptar ese discurso. Le confieso que me está costando la entrevista y le digo no por lo que está diciendo, ni mucho menos, porque normalmente solo procuro traer un guión, pero es que ahora me tengo que adecuar yo a usted porque estoy saltando a medirlo mucho. No, no, no. De este tema. No, no, no. Si me lo gusta de matemáticas me quedo con él. Habla coherentemente que no es fácil. Vamos a volver que lo tenía para el final ya que lo ha sacado ahora. Vamos a ver, vamos a hablar de las bandas latinas. ¿Hay o no hay un problema con las bandas latinas? Le digo esto por lo siguiente. Si se escucha el discurso oficial de los medios de comunicación, de todo lo que sale en prensa, los ministerios de la cosa y demás, parece como que no hay problema. Sorprende que luego sí que anuncian en telediario que hay dispositivos contra bandas juveniles que las llaman juveniles no latinas. Entonces, ¿hay o no hay problema con ellas? Y segundo, le prometo que es el último spoiler que hago sobre su libro. A ver si me preocupa a mí, va a dejar la gente de comprarlo y no quiero, ni mucho menos. Al contrario, vuelvo a recomendar que es un libro de lectura no solamente por lo que conlleva sino por lo que hay detrás. Creo que fue Miguel Gutiérrez, creo que fue, un diputado que le entrevisté y le hice una pregunta que él la desconocía y usted la cuenta aquí y me hizo gracia. Hay gente que no sabe que los Latin Kings, que es una de las bandas latinas más peligrosas, llegó a recibir una subvención de la Consejería de Educación, de Educación además, de la Generalidad de Cataluña, del gobierno catalán, de la Comunidad Autónoma de España, catalana. Y claro, hay gente que no lo sabe. Vamos a ver, el nivel de incompetencia de los políticos, de este en concreto, de quien fuera en su día, ¿es tanta como usted denuncia o hay alguna intencionalidad detrás y esto parece que es porque no se enteraron, pero sí se enteraron y aún así, siendo conscientes, lo patrocinaron? No, no, la intencionalidad existe, pero no de los políticos. Estos políticos son mediocres hasta la extenuación, se lo digo, yo me he reunido con muchos. Mantienes una conversación y además, se creen que cuando hablan con un policía como yo, para ellos es como un madero y se ponen a hablarte a lo mejor de historia y demás y claro, cuando les respondes, yo soy muy aficionado a la historia, cuando les respondes, se te quedan con los ojos como diciendo, anda, este hombre ha leído libros y todo, pues sí, he leído unos cuantos, pero los políticos son realmente mediocres, pero son la mayoría títeres, son los que están por encima de los políticos a los que les interesan ciertas cosas. El modelo laboral en Europa ha cambiado, hay que entenderlo. Entonces, aquellos procesos de Ford en Estados Unidos a mitad del siglo pasado, los procesos en cadena, de construcción en cadena, que generaban mucha mano de obra y demás, que dieron mucho trabajo en Estados Unidos, se han implementado ahora con el sistema Delivery, con el Just-in-Time, con todas estas cosas, en el siglo XXI se han adaptado y que provocan que las multinacionales necesiten miles de personas, miles de trabajadores con un coste laboral bajísimo. Eso es lo que provoca la inmigración ilegal desbordada, ni más ni menos. Es un negocio de élites para lo que se utilizan títeres. Un negocio de élites, ni más ni menos, porque si de verdad quisiéramos acabar con las muertes en el Mediterráneo, lo que hay que hacer es no invitar a la gente a tirarse al agua, porque si muere la gente es porque la gente se tira al agua. Si quieres evitar eso, no les pongas un cartel de welcome refugees porque los estás invitando a tirarse al agua y allí es donde mueren. Y cuando llegan aquí, ¿qué les das a cambio? ¿Dónde están los que pusieron el cartel? Porque yo en Algeciras no los he visto nunca. ¿Dónde están para recibirles? ¿Cuál es tu propuesta de vida para esta gente? Que sean esclavos modernos. Esa es tu propuesta de vida, les has engañado. Y has robado a un continente que necesita mano de obra la mano de obra más fuerte. Porque esta gente que viene no son aquellos etíopes que nos enseñaban en los vídeos de los años 80, aquello de Michael Jackson, de We Are The World y demás, y buscar dinero para... No, no, no. Solo hay que verlos en los vídeos. Son personas que tienen una fortaleza física, que son capaces de pagar 2.000, 3.000, 4.000 euros por un viaje. ¿Cuánta gente hay en África que pueda pagar 4.000 euros por un viaje? Le estamos quitando la mano de obra, estamos robando la mano de obra más fuerte a un continente que la necesita para tenerlos aquí de esclavos modernos. Eso lo hacen unas élites. Y para eso utilizan pues al Pablo Iglesias de turno. Disidencia contra el Aves, hombre, fue escogido en una reunión de élites, hombre. No había estado ni en la plaza, no había estado ni en el 15M y acabó cogiendo toda la indignación del 15M en un partido político. Pero si no había estado ni allí. Decía PSOE y PP la misma mierda es, pero si a los 15 minutos de ofrecerte un cargo, un sillón, un sueldo, pactaste con el PSOE. Pazaste con la mierda, no decías tú que PSOE y PP la misma mierda es, no se decía eso en el 15M. Son disidencia controlada. El poder sabe que con esos va a seguir mandando durante décadas. ¿Qué hacen esos? Destrozar coches en manifestaciones, insultar a policías, agredir a policías, invadir pequeñas iglesias desnudas. ¿Tú crees que a las élites de poder les molesta? Sí viven en palacios, no les molesta nada. La disidencia que les molesta es esta, por eso no la patrocinan nunca. La de las ideas no la patrocinan nunca. Los chavales estos de Sacabat en Cataluña son mártires, no les dan nada, acaban apedreados en todos los sitios, los rectores consienten eso. Esa es la disidencia de las ideas. Black Lives Matters, vete a su página, todas las grandes multinacionales meten dinero ahí. Todas, están encantadas, anda, que están quemando Pensilvania. Pues muy bien, yo vivo en un chalé aquí, pero mira, ya llega un malote, va a quemar la bandera de Estados Unidos, es un ejercicio de maldad como todo el mundo sabe, enorme, y se graba para el Instagram, aquí estoy, en mitad de la calle ardiendo, y él quemando la bandera de Estados Unidos. Y el de la élite que está viéndolo por la tele, está disfrutando. Dice, muy bien, están quemando Pensilvania, pero ese móvil con el que está grabando es mi móvil, los vendo yo a 400 euros, yo sigo haciendo negocio. Que han dado una paliza a tres policías que han destrozado a 150 coches, a mí que me importa. Si esa es la disidencia, vamos a seguir mandando durante décadas y décadas y décadas. Entonces esto, claro que tiene una intencionalidad, pero no de Ada Colau, Ada Colau, Ada Colau, ¿qué vas a pedirle a Ada Colau? Tiene dos neuronas y las tiene enfadadas, no se hablan entre ellas. Ada Colau es un títere como lo son prácticamente todos, de unas élites de poder, todo tiene una intencionalidad, todo tiene una intencionalidad. Vamos a otro tema polémico y vamos a ir acabando ya, vamos a otro tema polémico que le voy a hacer la misma pregunta que le hice el otro día en ese mismo sitio sentado al magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. En España se ha gastado dinero en incentivar el que se denuncie a las fuerzas y grupos de seguridad por el tema de actitudes racistas. Y yo le preguntaba a él, usted en los años que lleva, y usted ha juicio a muchos policías, lógicamente, claro, guardias civiles, vigilantes de seguridad, y no solamente en España, sino en Europa, porque él también ha estado en muchos sitios de Europa, pues en fin, en symposiums y demás, en conciertos, y la pregunta que yo le hacía, ¿usted cree de verdad que las fuerzas de seguridad en general en Occidente, en España, en Occidente, son racistas? Y me decía, no. Con la experiencia que usted tiene, ¿considera que es necesario gastarse dinero del contribuyente con la cantidad de necesidades que hay en otros campos en dar o trasladar ese mensaje de que la fuerza de grupos de seguridad en España necesitan que les digan que tienen que denunciar porque hay racismo? Es que esa pregunta, lamentablemente, hay que hacérsela, lamentablemente, no deberíamos ni hacérsela. Los policías venimos de la sociedad en la que vivimos, no venimos de Marte, por lo tanto, pertenecemos a la sociedad en la que vivimos y tenemos las mismas características en cada tiempo y lugar de esa sociedad. La policía, mucha gente dice, los grises, la violencia, no sé qué, no, no eran los grises. La sociedad de hace 30 años, 40 años, permitía o tenía una relación con la violencia distinta a la de ahora. El profe te daba una hostia en la clase porque eso lo he visto yo y he ido a clase en los años 80 y a finales de los, bueno, nací en el 75, eso lo he visto yo. Tú te imaginas hoy que le pegan un bofetón a un niño, a un profesor en una cara, detenido, en un juicio, la relación con la violencia era distinta, no eran solo los policías, era la de toda la sociedad. Los policías venimos de la sociedad a la que servimos y ahora la relación es la que es, pretender hacer creer ahora, pero ni aquí ni en Estados Unidos, esto se desmonta, sabes que en el libro se habla mucho de Estados Unidos, las policías de Estados Unidos de hoy no tienen nada que ver con la que hace 30 años, con la que veíamos en las películas de los años 80, Serpico y demás, aquellas denuncias, nada que ver, eso ya no existe, pero siguen imponiéndotelo de manera cultural, sociológica, porque para ellos es eso, es pura perspectiva política, gastarse, pero no es un duro, pero que va, viene todo de, antes has hablado del Black Lives Matter, de qué han convencido a la mitad de la sociedad y también a la mitad de la sociedad occidental europea, de que prácticamente en Estados Unidos los policías blancos salen a matar, a cazar negros, es la sensación que te han hecho, a ir bien en el libro la estadística real de 0,09, 0,03, en Estados Unidos la posibilidad estadísticamente real, estadísticamente real, de que un negro, estando desarmado, negro, porque claro, si llegas a un sitio y el negro te está disparando tendrás que dispararla a él, digo yo, negro y desarmado dos ítems, muera abatido por la policía, es inferior a la de morir porque te caiga un rayo, estadísticamente. Se lo he escuchado decir en muchos sitios y últimamente, ayer en concreto que le entrevistaron, que me vi la entrevista también, un youtuber, no me acuerdo quién era, que llevaba muchas visitas, esperemos superar a él nosotros, lo comentaba, comentaba el ejemplo ese del tema del rayo, de la diferencia que había de posibilidad. Y aún así, tú hablas con un americano medio y vive allí, y te dice, no, 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 es que allí la policía mata mucho negros y en un europeo igual, pero tú sabes de lo que estás hablando, si la policía va a sitios donde hay tiroteos y hay personas que tienen una pistola, pues tendrá que abatir a esa persona, no va a, ¿eres negro? Es que ya llevamos tres este mes, no, entonces por cuota no, sigue disparando aquí a la gente, no funciona así, nosotros vamos, respondemos a un aviso, no sabemos si es negro, blanco, amarillo, rojo, verde o gris plata, hay que ir y hacerlo, ahora, negro y desarmado, y fíjate que te digo que desarmado no significa que no sea peligroso, hay casos que lo demuestran, ¿vale? Pero aún así, negro y desarmado, la posibilidad de que mueras abatido por la policía en Estados Unidos es estadísticamente inferior a la de morir porque te caiga un rayo, pero controlan toda la cultura, las aires controlan el cine, controlan la tele, controlan el periodismo, todo el espectro mediático, controlan y generan conciencia, generan conciencia, y al final, si tú ves machacantemente lo mismo siempre, que la víctima siempre es el mismo y el malo siempre es el mismo, al final, sobre todo la gente joven, digamos, que tiene la cabeza todavía, necesita poso vital, necesita muchas experiencias de vida, probablemente cambie dentro de 30 o 40 años, pero cuando somos jóvenes, pues somos jóvenes, ¿no? Tenemos la experiencia que tenemos, sobre todo la gente joven es muy fácil que sucumba a eso. Y controlan algo que se le ha olvidado, que eso, que algunos pensábamos, o pensábamos en general, yo creo que sí todos, que internet, que era algo en lo que ahí sí que va a haber un nido de disidencia, ¿no? Sin embargo, y a los hechos me remito que le han suspendido la cuenta de Twitter, o sea, que las redes también están controladas, ¿no? Que se lo pregunten a Donald Trump, que se lo pregunten... Pero porque hablan lo contrario de lo que no interesa, porque insistimos en lo que dijimos antes a lo largo de la entrevista. Hay dictadores, que son dictadores, incluso algunos que están considerados como países que acogen a grupos terroristas y que sin embargo sus presidentes tienen abierta la cuenta de Twitter y escriben sin ningún tipo de problema y bueno, en algo está usted, usted está igual que Trump, le han suspendido la cuenta, en eso estará contento, digo yo vamos, por lo menos, haciendo un poco de ironía, que me parece muy grave, por cierto, me parece muy grave que a alguien se le pueda coartar la libertad de expresión, lo primero, la censura, vamos a volver a tiempos que nadie querría recordar, pero bueno, tómenlo como un chiste, no lo tome, vamos a acabar ya. Se refiere usted a la delincuencia y a la insurgencia de baja intensidad como algo que no solamente cambia las democracias sino incluso la esencia de un país y es más, usted adelanta que puede ser de manera irreversible. Esto que hay gente que no lo entiende porque le afecta muy poco cuando se le dice narcoterrorismo, terrorismo, bandas organizadas, mafia, dicen, esto da miedo. Sin embargo, usted asegura que no, que lo que verdaderamente puede cambiar una sociedad de arriba a abajo es la delincuencia y la insurgencia de baja intensidad. Explíquelo, por favor, porque hay gente que no lo entiende. La delincuencia y la insurgencia de baja intensidad consentida desde el poder político para no tener coste político, es decir, yo no entro en este barrio o no consiento a la policía que haga ciertas cosas para que, si no aparece un lesionado ya no te digo nada, un muerto. Una de estas personas no me creen pues un Black Lives Matter, un George Floyd, como eso tiene mucho coste político, pues no entres en Sendenis, no entres en Sendenis, porque si entras en Sendenis, si en Sendenis te reciben a tiros, tú tendrás que disparar, matas a un argerino en Sendenis, tienes unas revueltas al día siguiente que pueden cambiar alcaldías, que pueden cambiar gobiernos como no quieren, no quieren asumir ese coste, no entres en Sendenis y acaba perdiéndose Sendenis, pero por empatía las bandas criminales tienen un trozo de terreno, un territorio y una mercancía, un trozo de pastel, eso es lo que hay. Si ven que triunfan ciertas bandas criminales en Sendenis, pues otros criminales dirán ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Entonces ya no es Sendenis, es el barrio de Alado y el barrio de Alado y el barrio de Alado y acaban rodeando como en un sitio militar a la gran ciudad. Y ahora ya los delitos no son periféricos, ahora ya la gente va a la gran ciudad a robar y ya lo siente todo el mundo. Si tú consientes que la criminalidad de baja intensidad o la insurgencia de baja intensidad no solo lo consientes, sino que la permites como hizo Ada Colau desde la política, sino que la fomentas desde la política, en muy poco tiempo vas a perder el país, en muy poco tiempo se van a rendir los barrios, en muy poco tiempo se van a vencer las ciudades. Es un hecho empírico, no es palabrería, no es esto de que han creado una cátedra, el gobierno para no sé quién y sale por la uno diciéndote una chica que el aumento exponencial de las violaciones en manadas están relacionadas con el cine porno. ¿Qué dices? ¿Qué tonterías dices? Pero tú donde... La ciencia es la unión de lo teórico y lo empírico. Tiene que caerse la manzana en la cabeza para que hagas ciencia. Si no se te cae la manzana en la cabeza solo tienes palabrería. Entonces, ¿dónde puedes demostrar tú eso? ¿Por qué de esos tipos de violaciones han crecido en todo el corredor del Mediterráneo y no han crecido tanto en el norte? ¿Por qué? ¿Ves más cine porno en el sur que en el norte? ¿Qué tontería es esa? ¿Por qué llegaron primero a Suecia y a Francia que a España? ¿Es que ven más cine porno los jóvenes franceses y suecos con los españoles? Tú no tienes ciencia. Tú tienes palabrería. Aparte de dos neuronas en la cabeza y como dije antes, enfadadas. Tienes palabrería. La ciencia es otra cosa. Es demostrar que en el espacio y en el tiempo ese tipo de violaciones, ese tipo de agresiones sexuales que para nosotros son nuevas, antes eran residuales y ahora ya no, coinciden con unos fenómenos sociológicos. Y ahí tienes, ya está. Tienes una teoría y has demostrado empíricamente que esa teoría encaja. Pero aquí la mayoría tiene palabrería y palabrería y palabrería y enfrentarse a la palabrería es muy difícil. Muy difícil porque son mensajes simples que llegan al corazón sin pasar por la cabeza. Es decir, welcome refugees. Dos palabras. ¿Quién va a estar en contra de que un refugiado venga a tu país a buscar una vida mejor? Nadie. ¿Quién? Que sea normal nadie. ¿Pero quién? ¿Qué ser humano va a estar en contra de eso? Es que no tiene... Si es normal. Claro, ese mensaje llega directo aquí. Pero no ha pasado por aquí. Porque si pasas por aquí entonces tienes que hacerte preguntas y explicar lo que explicamos antes de que quizá el drama lo han convertido en un negocio y a quién interesa que vengan tantos y a qué élites interesa que vengan así. Esas son preguntas que ya hay que hacerse aquí que no se pueden hacer aquí. Por eso si tú ves que este tipo de partidos en el rango de edad de 18 a 24 años tienen muchísimo más intención de voto que en el rango de edad de mayores de 65 que ya tienen una experiencia vital y es más difícil engañarles. Son permanentemente mensajes que pasan sin pasar por la cabeza llegan directamente al corazón y contra eso es muy difícil muy difícil luchar. Es muy difícil luchar. Hay que hacer mucha pedagogía pero la gente... Decir dos palabras cuesta un segundo. Welcome refugees. Poner una pancarta poner detrás de la pancarta un niño muerto en una playa. Es que tú fíjate el chantaje emocional que eso supone. Yo tengo tres hijos. Ojito. Welcome refugees. Te lo pones en tu Facebook y al lado el niño este que murió en la playa. Ojito al chantaje emocional para un chico de 18 años que ya puede votar. Ojito. Ahora vete tú a explicarle a ese chaval. No, perdona. El que puso esa pancarta es el que ha invitado a esa mamá y a ese niño a tirarse al mar. Con mentiras. Le han dicho que aquí va a tener una vida mejor. Que va a tener un trabajo de 2.000 euros que nada más llegar va a poder hacerse socio del Madrid y ver a Luka Modric. Es mentira. No va a tener nada. Le van a convertir en un esclavo moderno. Va a vivir en barracones. Le han engañado. Tenía 3.000 euros que ha puesto todo el pueblo y toda su familia para venir aquí y los ha perdido. Pero ¿quién le explica esto a un chaval de 18 años? Que solo quiere el fast culture, la cultura rápida. Quiere poner en su Facebook al niño igual que un refugee. Qué bueno soy. He venido a salvar el mundo. Tengo 18 años y he venido a salvar el mundo a cambiar las cosas. Pablo Iglesias es mi nuevo gurú porque vamos a cambiar el futuro juntos. ¿Qué ha cambiado desde que llegó Pablo Iglesias? ¿Qué ha cambiado? ¿La vida de quién? ¿La vida de un obrero del sur de Madrid ha cambiado? A peor. Ha cambiado su vida. Su vida ha cambiado mucho. Claro que ha cambiado. Ahora tiene una mansión y tiene lo que venía a buscar. Poder y dinero. El dinero ya lo tiene y el poder, la arrogancia del poder, la arrogancia de sentirse un divo mediático. Ahora ya le tienen en la SER, en no sé qué cadena. Ya puede lanzar discursos incendiarios desde ahí. La gente le escucha. Colma su ego. Al fin y al cabo es lo que es. Ego. Colma su ego. Ahora le van a abrir una televisión nueva. Ya está. Ya ha conseguido lo que quería. Se fue de la política. ¿Eres vicepresidente, el segundo cargo más importante en España? ¿Por qué no cambiaste las cosas? ¿Por qué no cambiaste las cosas? ¿Qué le pides ahora a los que están o a los que van a llegar? Si tú estuviste ahí y no hiciste absolutamente nada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decir lo que había que hacer por la televisión? Porque no lo hiciste. ¿La vida de quién ha cambiado desde que llegó este hombre? A peor, la vida de la inmensa mayoría de la masa obrera de este país. A peor, es una evidencia. La suya ha cambiado a mejor. Samuel Vázquez, para acabar, mucha gente que nos estará viendo estarán un poco preocupados porque, claro, cuando se dice que viene un futuro negro, pues la gente se asusta. ¿Qué mensaje traslada a esas personas que nos van a ver de tranquilidad? ¿Cómo se puede cambiar todo esto que ustedes vaticinan? Bueno, el mensaje, para acabar con un mensaje positivo, es que se puede cambiar. Es decir, se puede revertir lo que pasa en Saint-Denis en seis meses. Saint-Denis se revierte en seis meses. Si permites a la policía actuar en Saint-Denis. Ahora bien, tiene que aparecer un líder político que le diga a la ciudadanía esto va a tener coste. Porque vamos a entrar en Saint-Denis y nos van a recibir armados. Y va a haber tiroteos. Porque ellos mandan allí ahora. Y va a haber muertos. Ahora bien, ¿está usted dispuesto a asumir el coste de las revueltas de que haya dos, tres muertos en Saint-Denis? Porque eso va a evitar que haya 100, 200 muertos en los próximos 10 años a través de las bandas criminales. Pero le van a montar una revuelta. ¿Está usted dispuesto a asumir eso? Giuliani lo asumió en el 94, llamó a Bratton en Nueva York. Sí, sí. Y en Nueva York 80% en 10 años de ascenso de las agresiones sexuales pasó de una ciudad de casi 3.000 homicidios, 2.500 homicidios a una ciudad de 300 homicidios. Pero había que asumir un coste. Le llamaron racista, las redadas eran raciales, no sé qué. Hay que asumir un coste. Si aparece un político dispuesto y yo le pido a la gente que vote a ese político. Porque es la única manera de cambiar esto. Me da igual los partidos, los colores, la ideología, es la única manera de cambiar esto. Es votar al político que aparezca y llegue y tenga un discurso firme dispuesto a asumir un coste. ¿Se puede acabar con esto? ¿Se puede revertir esto? Sí. Y yo estoy aquí para eso y asumiré todo el coste de hacerlo. Y los más perjudicados siempre son los mismos. Hemos hablado mucho de la inmigración ilegal. ¿Quién va a tener más miedo de que un chico entre en los Latin King que un matrimonio que viene de Ecuador, de Colombia, de donde sea, a matarse a currar aquí para vivir una vida mejor? Que lo conocen mejor que nadie. ¿Quién va a tener más miedo que ese a que su hijo entre en los Latin King? Ese es el que tiene más miedo. Y eso lo palpas cuando hablas. Yo estoy, como te dije antes, rodeado. Si es que en el grupo del cole, de los que nos juntamos del cole, soy el único español. Argentino, chico, bueno. Y son ellos los que tienen más miedo. Son ellos los primeros perjudicados. Pero nada. Racista, xenófobo. Cuando no tienes argumentos, lo que hacía Goebbels, que estos lo cogen por Laclau, por Gransky, pero al fin y al cabo es goebbelsiano, ¿no? Cuando no tienes argumentos solo tienes una opción. Deshumanizarla al de enfrente. Porque si lo deshumanizas, si yo soy un fascista, un xenófobo y un racista, ¿qué hay que discutir conmigo? Es evidente que cualquier cosa que yo defienda es mala. Entonces, no atacas al argumento, atacas a la persona. Envallé, llega a la Asamblea de Madrid, me ve, no espera a que yo hable para darme la réplica, que sería lo lógico, a ver qué dice este hombre y ya la replico. Trae la réplica escrita. La primera frase ya me llama racista. En la primera frase, lo trae escrito. Quizá debiera de leerse un poquito Voltaire, ¿no? Digo yo, gabe. Y a tantos más. Digo yo. Y a Tocivil, y a tantos más. Pero claro, no le vas a pedir peras al olmo tampoco. No le vas a pedir peras al olmo. Pero bueno, que todo esto tiene un coste. Y que es la ciudadanía, que esto es así, que esta gente no ha llegado ahí ni llevamos 40 años gobernados por estos porque hayan entrado con tanques. Que hay unas elecciones cada cuatro años. Que hay que perder ciertos miedos y es la ciudadanía la que nos va a sacar de esto. Y es la ciudadanía la que apostará por un líder político que esté dispuesto a asumir de verdad ese coste. No que venga aquí a alternar, a cambiar el gobierno. Hay que cambiar las cosas, no los gobiernos. A mí no me sirve de nada un cambio de gobierno de azul a verde, de rojo a azul, de azul a rojo, si va a ser para que yo vaya a la Asamblea, al Congreso y me diga la que está allí y no le puedo admitir ese discurso. Somos uno de los países más seguros del mundo, son casos asislados, los barrios son seguros y no se puede decir bandas latinas, tienes que decir juveniles. ¿Para qué quiere yo un cambio de gobierno para eso? Aquí hay que cambiar las cosas, no los gobiernos. Y eso solo está en manos de la ciudadanía, de que la ciudadanía despierte y decida de verdad dar su voto a alguien que se enfrente a este problema. Pues como hay que enfrentarse a este problema. Y en Europa, lamentablemente, hemos descubierto y sabemos por experiencia que eso no ha llegado hasta que las ciudades ya estaban derrotadas. La desaparición del Partido Socialista francés llega cuando París ya tiene barrios invivibles. El cambio de gobierno en Suecia ya, ¿cómo está Suecia ya? Que es el país en tantos por ciento con mayor número de agresiones sexuales, de muertes por arma de fuego, de un país que hace 20 años era el país más seguro de Europa. El otro día escuché un podcast de César Vidal que decía que Suecia era un estado fallido. Un estado absolutamente fallido. Él lo decía, sí. Suecia, que vive encima de petróleo, de lo que vive, encima de petróleo y de gas, decía que era un estado fallido precisamente por, lo decía él, César Vidal, porque la política migratoria que habían hecho desde hace 30 años era tan mal planificada y estaba tan mal diseñada que habían conseguido precisamente a través de la delincuencia y de zonas no go, él contaba que había un pueblo que eran 10.000 habitantes y que había 8.700 personas de fuera. Entonces, claro, lo que hacía era que los jubilados suecos de ese pueblo tampoco podían vender la vivienda porque no la compraba nadie. Entonces, claro, es que es un estado fallido. Esa gente o que quiere salir de ahí no puede después de haber estado trabajando gente con 70 o 80 años. Samuel Vázquez, ha sido un placer estar aquí hoy con usted en esta entrevista. Me alegra que haya acabado con algo positivo. Me sorprende también que otra crítica que le hacen que es, por ejemplo, el tema este de ser muy drástico y de alarmar. La palabra alarmar me hace mucha gracia porque lo que ha dicho usted ahora es exactamente lo que me dijo hace 48 horas sentado donde está usted el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, don Esteban Ibarra, que creo que no es sospechoso para nada, para nada de dar pablo a cualquier cosa que conlleve falta de derechos humanos. Y me dijo exactamente lo mismo que usted con las bandas latinas. Dos cosas. primero que no entendía por qué se les había cambiado el nombre que lo acaba de decir usted y segundo que había un problema real y serio que las autoridades públicas de todos los ministerios de la cosa no estaban tomando medidas y que él estaba muy preocupado por lo que ese problema podía encauzarse en las familias de cara al futuro. Con lo cual una vez más lo que ustedes dicen a través de su asociación ha vuelto a tener apoyo por gente que sabe. Me alegro mucho de que hayas estado aquí con nosotros que sepas que por parte de este canal tienes todo el apoyo las cámaras cuando las necesites y sabes por donde voy las tienes a tu disposición y en apoyo que no lo he dicho antes que sepas que hoy me he puesto la bandera de la banderita la pulsera de policía del siglo XXI creo que estáis haciendo una labor muy buena muy positiva ánimo que no te dobles y que sepas que esta es tu casa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la invitación ha sido un auténtico placer. Hasta aquí hemos llegado con Samuel Vázquez presidente de la asociación una policía para el siglo XXI criminólogo escritor este libro hay que comprarlo hay que leerlo y sobre todo hay que interpretarlo es un libro que está siendo muy polémico pero yo creo que mucha gente que dice que es polémico es porque no se lo ha leído les han dado el manual esto malo entonces hay que criticarlo insisto es un libro que merece mucho la pena de fácil lectura muy ágil además aporta muchos datos y sobre todo invita a pensar que hoy en día es algo que no está muy estilado entre el público en general muchísimas gracias a todos vamos a volver pronto con otra entrevista les volvemos a repetir lo de siempre a nuestros nuevos espectadores que se suscriban al canal tanto el de CDEU como el de aquí Radio Llera Televisión y pronto nos veremos hasta la próxima Radio Llera Gracias.